¿Qué es la relación entre los aspectos teóricos y los diferentes algoritmos? Algunas de las principales clases de algoritmos que hay para hacer modelaciones o del espacio de nicho o de la proyección del espacio de nicho al espacio geográfico que son los modelos de distribuciones y de eso se va a tratar la plática de hoy en la mañana. La idea teórica principal que vamos a utilizar es la relación que se llama la dualidad de Hutchinson que espero que recuerden de clases pasadas. Es la idea de que hay una relación uno a uno entre lo que ocurre en el espacio geográfico que son donde observamos las cosas y lo que ocurre en un espacio abstracto conceptual que es el espacio de nicho. Eso está ilustrado en la figura que ven allí con el mapa de distribución de una rillita de Cirrus Carolinensis, el mapa en el espacio geográfico en lo que vamos a llamar G y el mapa en el espacio ambiental en tres variables. O sea, para cada una de las celdas de esa G fuimos y medimos, o más bien los que hacen los datos climatológicos fueron y midieron variables climáticas, también puede ser elevación, puede ser suelo, pueden ser otras cosas, y le asignan a cada celda, lo cual implica una cierta resolución que hay que especificar, a cada celda se le asignan los valores ambientales y eso lo podemos ver o visualizar usando una gráfica, un dispersograma en tres dimensiones que es lo que tenemos allí. Los puntos negros son los valores de las variables ambientales para cada una de las celdas que están en el mapa y los puntos rojos son los valores de las variables ambientales para las celdas donde la especie se considera como presente. Puntos úlices es donde podemos muestrear observaciones y entonces cuando tratamos de hacer modelación usando métodos correlativos, lo que estamos es tratando de modelar de alguna manera ese nicho existente, ese nicho realizado, que son los puntos azules. La proyección del nicho realizado en la geografía es lo que se llama la G.O., que es el área ocupada en la realidad, ya tomando en cuenta nicho realizado, nicho fundamental, limitaciones de dispersión e interacciones biológicas. La imagen anterior nos recuerda a un punto que es bastante importante y que se olvida demasiado a menudo. No es lo mismo hacer un modelo de un área de distribución que hacer un modelo de un nicho, simple y sencillamente porque los modelos de áreas de distribución obviamente viven en el espacio geográfico, mientras que los modelos de nicho obviamente viven en el espacio de nicho, que es ese espacio abstracto que está representado allí. Esto es una cosa un poco más que terminológica, no es solo semántica, es mejor hablar correctamente y si queremos hablar de un modelo de distribución, que son los que se llaman SDMs, pues sabemos que eso se refiere a cosas que se ven en un mapa. Mientras que queremos hablar de un nicho, que son los que se llaman ENMs, esos se viven en el espacio abstracto de variables ambientales, cuyo uno de los ejemplos es el que aparece en la figurita. De manera parentética me gustaría también comentarles que es perfectamente factible modelar áreas de distribución sin usar herramientas de nicho y eso es por ejemplo el método que inventó Rapoport hace ya casi 50 años que se llamaba el método de propinquidad media y que está ilustrado en la figura que ven ustedes y que simplemente es una manera de, es como establecer buffers alrededor de las áreas de los puntos donde ha sido observada la especie y eso es un modelo de la área de distribución que no toma en cuenta los nichos. Resulta entonces que se ve claramente que podemos estimar muchas cosas. Podríamos estar interesados en un nicho fundamental para lo cual hay que hacer experimentos, no es el tema de esta plática ni de este curso, el nicho fundamental es un objeto que requiere de fisiología o de biofísica para ser calculado, pero podemos tal vez estar interesados en el nicho existente que ese sí es un observable porque los datos de los puntos vienen del nicho existente. Puede ser que estemos interesados en el nicho realizado que muy a menudo es lo que realmente se modela. Y si esos cálculos que se realizan en el espacio abstracto de nicho los proyectamos por medio de la dualidad de Hutchinson, cosa que nos hace el software, no nos tenemos que preocupar mucho por hacerlo, eso te lo hace el software. Si lo proyectamos lo que está en el espacio de nicho al espacio geográfico, pues entonces podemos tener, tal vez nos gustaría muchas veces tener el área ocupada o una probabilidad de que la especie esté presente en un sitio dado, es muy difícil porque esa, como sabemos, poliagrama BAM que vamos a ver en unos segundos, depende de varios factores que no estamos modelando, como son la dispersión y las interacciones. Entonces, si no se puede el área ocupada, tal vez nos interese un área potencial que podría ser la que llamamos el área invadible, que es la zona donde el nicho es el correcto, aunque tal vez esté aislada, haya regiones aisladas por barreras geográficas, o puede ser que la zona sea perfectamente factible desde una perspectiva de nicho fisiológico, climático, pero que tenga competidores o tenga otras especies que impiden o falten especies, por ejemplo, polinizadores, lo cual haga imposible la ocupación de esa región. Ese sería el área ocupada. Entonces, lo que nosotros vamos a enfatizar en lo que sigue de la plática es qué cosas son las que estiman los algoritmos con los que contamos, o algunas de las principales clases de algoritmos con las que contamos, no todos. Vamos a dar una pequeña repasada de aquel esquema que Towne, Peterson y yo llamamos el diagrama BAM, que es el que aparece en la figura del lado superior izquierdo. Hay tres círculos que son representaciones abstractas del espacio geográfico, en el círculo A, las variables de tipo xenopoético, las que tienen que ver con la fisiología de la especie, son las adecuadas para que la especie sobreviva. O sea, lo que quiere decir esto es que la tasa intrínseca de crecimiento de la especie sería positiva. El diagrama BAM tiene correspondencias con ecuaciones, y se pueden hacer muchas cosas con él, pero no las voy a poner ahora. El segundo círculo es el círculo B, que es el de las interacciones bióticas, la ausencia de competidores que puedan excluir a la especie, la ausencia de depredadores o de enfermedades, la presencia de los mutualistas como polinizadores, como dispersores de semillas, etc., que requiere la especie para poder tener una tasa de crecimiento positiva. Y este círculo B, hay poca teoría sobre él, y hay muy pocos datos a escala geográfica sobre él. De hecho, no solo es eso, sino que además hay muchas interacciones que cambian hasta de signo en diferentes partes de una región geográfica. O sea, hay, por ejemplo, insectos que visitan plantas y que pueden actuar como polinizadores en una parte de la distribución y como depredadores de semilla en otras partes de la distribución. Entonces, este círculo B es muy complicado, al grado de que lo voy a ignorar, esencialmente, tanto porque la teoría es poco satisfactoria respecto a cómo funciona el círculo B como porque no hay buenos datos para poder hacer estudios. Finalmente, el círculo M es el que se refiere a los movimientos de la especie, la dispersión, de la especie, la capacidad de explorar, por así decirlo, entre comillas, una cierta región de la geografía desde un cierto tiempo inicial. Lo cual nos lleva a preguntarnos sobre la historia, pero ese es otro asunto. Entonces, esa combinación de A, que quiere decir pertenencia de los ambientes al nicho fundamental cenopoético de especie, B, la correcta composición biótica que sea favorable para la especie, y M, que sea accesible a la especie, la intersección de esos tres círculos, nos da la región geo, que es el área que la especie va a ocupar, por hipótesis. Noten que además hay otra área que tenemos allí marcada como GI, que es una zona que, siendo favorable a la especie, no es accesible. Por ejemplo, simplemente pensemos en zonas que tienen el mismo clima y mismas condiciones, pero una está separada de la otra por un océano, o por una cadena de montañas, o por un río muy, muy, muy ancho. Entonces, esa es una zona que es invadible, por eso le pusimos GI, de invadible, pero que no ha sido ocupada. Entonces, los datos que uno tiene para hacer modelaciones de áreas de destrucción o de nichos son las observaciones que vienen de la región geo, que son los puntos de ocurrencia de las especies. Para esta mariposa que estoy ilustrando aquí, Baronea brevicornis, un endémico de México, esos puntos aparecen en el diagrama de la derecha, arriba del superior de la derecha, como puntos rojos. Esas son las localidades obtenidas de Jibir, de donde se ha reportado a la especie esta. Esos son datos, y los únicos datos reales que tenemos son las observaciones, más los datos de las variables, las covariables climáticas, o elevacionales, o edáficas, o lo que sea que estemos utilizando. Pero podemos perfectamente bien hipotetizar sobre la región M, que es la que puse allí como una pequeña zona dibujada de manera no muy... un poquito irregular en tono azul. Esa es una hipótesis sobre la M. Esa es la hipótesis que yo tengo sobre qué regiones del mundo ha podido visitar esta especie Baronea brevicornis en el tiempo desde el Pleistoceno, que es una cosa que en México se usa mucho. Si en lugar de poner estos mismos datos en el espacio geográfico, los pongo en el espacio E, que es el diagrama que está abajo a la izquierda, tengo los mismos puntos rojos, que son las observaciones, tengo los puntos azules, que son las combinaciones climáticas que existen en esa región M, que puse allí, y noten que hay... Ah, y puse un nicho fundamental hipotético, que es la elipse roja. Entonces noten que hay una serie de puntos azules que están completamente fuera del nicho fundamental, pero que están en la región M, y al mismo tiempo tengo muchísimos puntos negros dentro del círculo, dentro de la elipse roja, que no corresponden a observaciones, pero que probablemente fueran favorables a la especie. Y finalmente, en el tercer, en la última figura, del lado derecho abajo, lo que tengo es la intersección de un modelo de nicho, que es un Maxent, que son los tonos de color rosa y verdes sobre el mapa, que es el algoritmo que me hace la predicción de cuáles son las regiones que le gustan a la especie. Y si cruzo eso con mi hipótesis sobre M, entonces tengo una verdadera predicción sobre el área de distribución de la especie. Pero empiezo con un modelo de nicho, y no es lo mismo el modelo de nicho que el área de distribución. Tengo una región potencial, que es la expresión geográfica de la A, que es toda la región que dice algoritmo basado en nicho. Son todas esas zonas de color rosa y de color verde. Y tengo mi hipótesis sobre la M, que esa parte no la hice con Maxent. La hice sobre una argumentación de la historia y de la historia natural de la especie, qué tanto es capaz de moverse, qué tanto migra o no migra, cuáles son las barreras, etc. Eso me permite hacer una hipótesis sobre la M. Y la intersección de las dos cosas que corresponden a la intersección en el diagrama de BAM de la G0 y la GI. Esa intersección es la que tengo marcada, la G0 es la que tengo marcada en la región y que dice hipótesis sobre la M. Entonces, resumiendo con un poco más de detalle. Los puntos rojos, ese diagrama que vemos ahí es un espacio E en dos dimensiones, con las variables de BioClim, Bio1, que es la temperatura promedio anual, y con Bio12, que es la precipitación anual acumulada. Entonces, los puntos rojos son las presencias de la mariposa que les mostré hace un momento, Baronia vermicornis, en ese espacio climático. Y ven que se concentra en una región que está circundada por esa elipse, que es una hipótesis sobre el nicho fundamental, que no conocemos, porque no hemos hecho experimentos crueles con la mariposa. Pero ven ustedes que hay dos puntos que se salen un poquito, que están en la parte de arriba, que probablemente sean fallas, son poblaciones sumidero, o tal vez errores de georreferencia. Pero esos, los puntos rojos son las observaciones, son los datos. Los puntos azules son las regiones de toda la nube de puntos que hay allí, que son, es Norteamérica completa, empezando en Panamá hasta el norte de Canadá, a una resolución de 10 kilómetros. Los puntos azules son la región M, que hipoteticé para la mariposa, la región que yo creo que la mariposa ha tenido acceso a explorar desde el Pleistoceno. Y la tarea que tenemos, lo que queremos hacer para conocer, cuando decimos que estamos haciendo modelación de nicho, es caracterizar, de alguna manera general, esa nube de puntos rojo, para poder después proyectarla en el espacio geográfico. Y eso lo podemos hacer, vuelvo a repetirlo, he dicho muchas veces, pero es que es esencial, lo podemos hacer porque existe la dualidad de Hutchinson, porque hay una relación uno a uno entre puntos bien caracterizados ambientalmente y pixeles en una retícula en el espacio geográfico. Entonces, ¿cómo puedo yo seleccionar o caracterizar una región aquí en este espacio de nicho? Luego puedo transferirla al espacio geográfico y ese es mi modelo del área de distribución, generalmente potencial. Pero entonces, noten, el problema que tenemos todos los algoritmos de nicho es caracterizar, de alguna manera, esa nube roja que está allí. Si tuviéramos ausencias verdaderas, entonces es un problema un poco más bien definido. Pero como generalmente no los tenemos, entonces lo único que vamos a hacer, y ahorita les voy a dar varios ejemplos de cómo se hace, vamos a caracterizar esa nubecita de puntos rojos. El primer algoritmo que se utilizó para caracterizar nichos, lo que ahora llamamos nichos, es lo que se llama una caja bioclimática o el algoritmo BioClean, que fue utilizado en Australia, sigue siendo utilizado, a pesar de que ahora tenemos probablemente alrededor de 20 diferentes algoritmos para caracterizar nichos, el algoritmo BioClean se sigue utilizando. Es muy simple. Es simplemente el rango dentro de la variable B1 y la variable B2, o sea, B1 y B12 en este ejemplo, y le podemos seguir metiendo más rangos en el caso de que haya más variables. es la intersección de los rangos entre los cuales están las observaciones. Entonces vean que en este caso del ejemplo que está allí, la mayor parte de los puntos están un poco hacia el centro y la parte baja de la cajita, pero el punto superior que está hacia el rumbo de casi los 3.000 milímetros de precipitación en la variable Bio12, ese jala muchísimo la caja para arriba. Bueno, el modelo de nicho es la cajita esa, que supone que no hay interacciones, que no hay covariancia entre las dos variables. Y todos los puntos, la predicción sobre dónde va a estar presente la especie, es todos los puntos que caen dentro de la cajita. El poner la cajita en ese espacio permite que la computadora me seleccione de una manera trivialmente sencilla, simplemente concatenando operaciones lógicas, todos los puntos que quedan dentro de la cajita y la predicción de este modelo de nicho es que la especie encuentra como favorables todas las zonas que están dentro de la cajita. Si yo además añado el extra de que tienen que ser puntos azules, o sea, los que están en la M, reduje muy fuertemente la predicción a solamente una pequeña parte de la zona que es potencialmente favorable, porque es potencialmente favorable desde la perspectiva fisiológica, que es lo que hace el círculo A del diagrama BAM. Yo ahí estoy poniendo en azul una hipótesis sobre el círculo M. y entonces la intersección de esas dos cosas está más cerca a la verdadera área de distribución. Pero repito, tienen ustedes que tener una hipótesis de la M, cosa que muy poca gente hace, pero la predicción que hacemos nosotros en nuestro laboratorio y en nuestro grupo es que eventualmente incluir la M va a ser una parte simplemente sine qua non de la modelación de áreas de distribución sobre la base de métodos de nicho. Bioclim es un método de la categoría de los que se llaman envolvendes climáticas, porque son métodos que lo que hacen es caracterizar las nubes de puntos de las observaciones en el espacio de nicho simplemente buscando una forma geométrica que contenga a las observaciones. Como dije hace un momento, Bioclim no considera que las variables pueden tener correlaciones positivas o negativas. Un segundo approach o método de envolvente que si considera las correlaciones es la utilización de elipses. En ese diagrama que tienen ustedes hay dos elipses que modelan los puntos. La elipse que tiene una pendiente negativa y que está en un color un poco rojo es una elipse calculada con la covariancia de los puntos rojos y que además contiene nada más el 95% de los puntos de modo que el par de outliers que están muy fuera de la nube de puntos hacia la parte más húmeda del diagrama la parte más lluviosa esos no aparecen no son parte de ese modelo de esa elipse roja que tiene pendiente negativa. La otra elipse es una que se llama una elipse de volumen mínimo contiene todos los puntos pero con el mínimo de volumen. Fíjense que las dos son elipses y las dos caracterizan de alguna manera nueve de puntos pero de manera bastante diferente. Uno puede si quiere programar a la computadora para que le calcule la elipse de volumen mínimo dejando fuera algunos de los outliers por ejemplo podríamos dejar fuera el outlier más superior entonces sería una elipse un poco más chaparrita más baja que caracterizaría de una forma un poco diferente el espacio de nicho y además de una forma que se parecería mucho más a la de la otra elipse. Los dos son modelos diferentes de nicho y cuál vamos a escoger pues en este curso les han dado varias pláticas y les van a dar otras sobre cómo seleccionar bien un modelo pero noten que los dos son modelos y el bioclinta que les enseñé en la transparencia pasada también era un modelo de 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 nicho de esta especie baronía brevicornis y repito una vez que tengo mi modelo de nicho simplemente veo qué puntos son los que están dentro una vez que ya hice mi caracterización mi elipse escojo la que me gusta la roja tal vez todos los puntos que están dentro son la predicción y son la son el son el círculo a del diagrama BAM y los puntos que además están en azul son los que son adecuados para la especie de acuerdo a la hipótesis de este modelo y que además han estado accesibles a la especie que es el círculo M entonces la intersección es una predicción más aproximada al área de distribución a la geo, a la que realmente ocurre donde están los puntos la otra, la que está simplemente ignorando el color azul es una área potencial o sea es una región del espacio geográfico en donde los climas, los medios ambientes se parecen a aquellos donde la especie ha sido observada otra clase de algoritmos que utilizan la lógica de buscar cúmulos dentro del espacio de nicho para caracterizar el nicho de una especie son los que tienen que ver con análisis de cúmulos o con lo que se llaman alfa holes hay una serie de métodos que permiten caracterizar con gran detalle los puntos en el espacio multivariado de variables climáticas o de variables ambientales en ese ejemplo que está allí hay tres pequeños circulitos que caracterizan tres cúmulos de los puntos estos algoritmos pueden ser muy buenos para modelar las observaciones yo no los recomiendo para hacer extrapolaciones o sea, a la hora de proyectar estos puntos sobre el espacio geográfico generalmente lo que obtiene uno son prácticamente réplicas de las observaciones no han mostrado nunca tener poder predictivo lo cual es muy lógico porque simplemente lo que están haciendo es caracterizando las observaciones y si uno, por ejemplo, utiliza un método como un alfa hole utilizando un parámetro alfa que replique muy bien las observaciones lo que vamos a tener es pequeños circulitos alrededor de las observaciones y nada más es un modelo de nicho, sin duda alguna que puede ser proyectado a la geografía como por la dualidad de Hutchinson pero probablemente es un modelo más que nada de las observaciones más que de los requerimientos de una especie en particular otra clase muy extendida de métodos para caracterizar los nichos son los llamados métodos de aprendizaje de máquinas o de machine learning de los cuales el ejemplo más conocido por todos nosotros es Maxent aunque otros métodos de este estilo son, por ejemplo, las redes neuronales estos métodos lo que hacen es que utilizan algoritmos de muchos tipos para hacer caracterizaciones del espacio de nicho que son un poco más como continuas o sea, le asignan a cada pixel de toda la nube que está ahí en la figura que ven allí le asignan un cierto número que representa la clasificación en mi caso de Maxent ese número es una probabilidad pero no es la probabilidad de que la especie esté presente sino como hemos dicho ya en otras pláticas es la probabilidad de haber escogido entre los, si se escogen al azar un pixel del total de los pixeles cuál es la probabilidad de escoger ese pixel con ese medio ambiente dado que la especie fue observada y eso permite hacer una clasificación de los pixeles en el ejemplo que están ustedes viendo allí la clasificación de los pixeles está cortada en la mediana y lo que muestra es todos los puntos que tienen un valor de la probabilidad Rho de Maxent por arriba del valor de la mediana con sus puntos negros siendo las observaciones entonces vean que se genera una especie de nube de color más altos los colores porque la probabilidad es más alta cerca de la nube de puntos y más fríos los colores o sea menos altos los valores de probabilidad lejos de la nube de puntos Maxent lo que hace es caracterizar los pixeles de acuerdo a qué tanto se parecen a los pixeles donde la especie ha sido observada esto lo voy a mencionar con un poco más de detalle matemático en la siguiente y última de las diapositivas o de las imágenes que voy a mostrar pero esa es la idea principal repito si ustedes además de tener este que es el resultado de su modelo del círculo A en el diagrama BAM le añadieran una hipótesis sobre el diagrama M entonces recortan esa nube de colores con la hipótesis sobre M y eso les da una aproximación mucho mejor a el área de distribución ocupada a la G O lo que ven ahí ustedes es un modelo de la G I lo que he dicho hasta este momento se puede resumir de la siguiente manera tenemos una ecuación que es la ecuación de la probabilidad de que la especie de hacer una observación de la especie que es Y igual a 1 dado que estoy en el pixel G o sea tengo una retícula de unas celdas como las que aparecieron en el primer mapa que eran celdas hexagonales y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que mi especie esté presente dado que estoy en la celda G la celda G conozco su medio ambiente su caracterización ambiental y entonces esta formulación es equivalente a decir cuál es la probabilidad de que la especie esté presente dado que estoy en el ambiente tal en el ambiente que exista en la celda G esa probabilidad es igual a la probabilidad de que el ambiente de la celda G pertenezca al nicho fundamental que es la parte de la derecha de la ecuación y que además la celda pertenezca al círculo M esa es la parte de la derecha de la ecuación es el modelo BAM dado que la X dado que estoy en el pixel G la probabilidad de observar a la especie es igual a la probabilidad de que el ambiente esté en el nicho fundamental y que el pixel esté en el círculo M bueno esto me relaciona a estas dos probabilidades vamos a ver primero la de la izquierda que es la probabilidad de estar de que la observación se haga dado que estoy en el sitio G y la pregunta que se debe hacer a uno es el rombo que está ahí abajo es si tengo ausencias verdaderas o no las tengo si si las tengo ausencias verdaderas que quiere decir que se realizaron visitas de campo por el suficiente tiempo con los buenos métodos y no se observó la especie que me interesa y esos datos los tengo para una variedad de sitios aleatorios si tengo ausencias verdaderas entonces se pueden utilizar cualquiera de los múltiples métodos de regresión como son los árboles probabilísticos los modelos lineares generalizados los modelos aditivos los árboles de regresión etcétera que requieren ausencias verdaderas y con eso puedo calcular esa probabilidad eso son es un caso muy excepcional porque normalmente uno no tiene ausencias verdaderas y cuando uno tiene las llamadas pseudo ausencias no se puede calcular esa probabilidad estrictamente hablando se puede calcular algo que se le parece pero no es esa probabilidad bueno entonces vámonos al lado derecho del rombo si no tengo pseudo ausencias verdaderas puede ser que haga yo una transformación de la ecuación usando la regla de Bayes y entonces me queda la ecuación que está allá abajo esa ecuación es la que modela Maxent es la probabilidad de estar en un pixel dado suponiendo que en ese pixel se hizo la observación de la presencia de la especie esa es la cantidad que calcula Maxent que es completamente diferente de la otra de la primera esta ya fue transformada según la regla de Bayes y esta es la que calcula Maxent la salida raw la salida cruda de Maxent que es la que la única que se debe de utilizar porque las otras tienen tal cantidad de supuestos y de trucos matemáticos que es preferible evitarlas pero la salida cruda de Maxent calcula esa probabilidad ahora vámonos a la ecuación del lado derecho de hasta arriba allí lo que tenemos son todos los métodos que caracterizan el espacio de nicho directamente no por métodos probabilísticos sino por envolventes como son el Bioclim o las distancias de Marjala Nobis o los o los convex holes o los alpha holes o todas esas cosas esos lo que nos hacen es caracterizarnos directamente el espacio de nicho o sea los puntos de observación en la nube del espacio de nicho utilizando cualquiera de una multitud de métodos entonces lo que vemos es que los diferentes métodos calculan cosas muy distintas por ejemplo pueden ser métodos probabilísticos y según si tengo yo ausencias verdaderas o no las tengo me dan una probabilidad verdadera de la presencia de la especie en el pixel en cuestión o lo que viene siendo una especie de índice de similitud que es la probabilidad de estar en un pixel dado que se hizo la observación de la especie que es lo que hace Maxent una probabilidad completamente diferente de la primera o caracterizaciones directas del espacio de nicho que son las que se hacen con los métodos envolventes o de distancia cualquiera de esos tres métodos gracias a la probabilidad de Hutchinson puede utilizarse para hacer una proyección al espacio geográfico y esto es lo que en esencia significa hacer modelación de especies de áreas de distribución o sea los SDMs Species Distribution Models basados en modelación de nichos que son las ENMs los Environmental Niche Models decir que las dos cosas son sinónimos o equivalentes o iguales es completamente injustificado y estoy tratando de ser amable al decir esto son cosas muy diferentes claro que íntimamente relacionadas pero muy diferentes bueno pues con esto voy a terminar la plática de hoy en la mañana espero que les haya resultado interesante noten que hice un énfasis en que tenemos ciertos conceptos que son conceptos conceptuales la dualidad de Hutchinson el diagrama BAM cosas de ese estilo para interpretar los algoritmos que son métodos computacionales que se utilizan para calcular nuestros nichos y aprovechándonos de la dualidad de Hutchinson si tenemos una caracterización de un nicho en el espacio de variables xenopoéticas las podemos proyectar al espacio geográfico y tenemos una predicción que para interpretar es muy conveniente tener estos pequeños elementos teóricos que se han ido desarrollando y que ya se están muy establecidos como es que se puede estar modelando un área potencial o un área de ocurrencia real y que esto tiene que ver con tener información no solo sobre las preferencias de nicho sino también sobre los movimientos las capacidades de movimiento y sobre las interacciones bióticas que como habrán ustedes notado simplemente ignoramos e ignoramos por la buena razón que no hay muchos datos y que hay muy poca teoría pero esa es la frontera de este campo las interacciones bióticas la frontera un poquito anterior son los movimientos pero sobre eso ya empieza a haber ya una buena experiencia y una serie de buenos métodos pero las interacciones bióticas son la frontera de este campo entonces pues los dejo y les deseo un muy buen día y que se sigan divirtiendo en este curso que a nosotros también nos